De mañana Muy buenos días amables televidentes Agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día Agradecido de ustedes porque nos permiten cada día entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor En este su programa de mañana Yo soy Francis Rodríguez y saludamos y a la vez les informamos que hoy es día internacional de la condición especial del síndrome de Down Así como la erradicación de la discriminación racial Sobre estos temas reflexionar porque son condiciones humanas que nos afectan Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, buenos días a todos ustedes Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 21 de marzo del 2018 Ya iniciando la primavera en el hemisferio norte e iniciando el otoño en el hemisferio sur Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros las informaciones nacionales, locales, internacionales Las entrevistas, los comentarios que hemos trabajado para ustedes Gracias a Telenor a través del canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas preciosas Gracias a Canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica ciudad de la vega y al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los minerales preciosos Al canal 17 a través de Televiaducto que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca Y para todo Estados Unidos el 1014 y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología Que nos dice que para el día de hoy se van a incrementar las posibilidades de lluvias en toda la zona norte y noreste del país Volverán las lluvias al norte y al noreste del país Las condiciones sobre el territorio nacional van a permanecer estables durante el día de hoy Se observa algunos nublados durante las horas matutinas hacia el centro costero del Caribe Pero las precipitaciones serían escasas Sin embargo después del mediodía se observará un incremento en la humedad sobre la llanura costera del Atlántico Centro del país y la región este Donde se van a presentar chubascos dispersos disminuyendo después entrada la noche En resumen vamos a tener chubascos dispersos en la tarde de hoy debido a los efectos locales de los vientos Lluvias que se van a incrementar a partir de este jueves en la noche por el noreste y el norte del país Y las temperaturas van a continuar calurosa Se le dice a la población que por favor ingiera líquidos Vista ropa ligeras con colores claros Y no se exponga los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy Bueno gracias Fulvio por toda tu información y la verdad que estamos entre calor y un tenue frito mañanero Es como una despedida del invierno Ya Aunque Estados Unidos está padeciendo la última nevada Ya Que va a superar a las anteriores, se esperan 14 pulgadas de nieve Ya, ya, ya pasando Ya Y auguramos entonces aquí un poco de estabilidad Sí En parte porque Puerto Plata estuvo muy Y vuelve la lluvia hoy a Puerto Plata A Puerto Plata A toda la zona norte A toda la zona norte Bueno, esperamos en Dios que el clima Que es producto de nuestra falta de cuidado al medio ambiente Que le hemos ido impactando como seres humanos En la existencia de esos 6 segundos que apenas tenemos en comparación con la vida de la tierra Tú sabes que llamó el ayuntamiento de Santiago ayer en los anuncios En una valla también Llamó a los santiagueros a comportarse como los animales Porque los animales no ensucian el medio ambiente Wow Está haciendo No ensucian los ríos No ensucian la cañada Yo hablaré parte de eso No ensucian los riachuelos En mi tema Bueno, ya tenemos la voz de la mañana lista en nuestra producción Que se titula Un paso hacia el futuro La República Dominicana Se encuentra entre los primeros países del mundo En muertes por accidentes de tránsito Desafortunadamente Este capítulo de la realidad de nuestro país Es causante de miles de muertes cada año Como se sabe Las causas de los accidentes de tránsito Pueden ser diversas Fallos mecánicos serpentinos Errores Condiciones ambientales desfavorables Cruce de animales Entre otros tantos Sin embargo Una de las principales causas Está en la forma irresponsable como se conduce en este país Y las violaciones a las leyes de tránsito Como por ejemplo Cruzar el semáforo en rojo Por esta razón El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Anunció que será instalado En las calles del país El denominado sistema foto rojo Consistente En cámaras que serán colocadas En las intersecciones Para monitorear aquellos que violan la luz roja Este novedoso sistema No necesitará la presencia de agentes De la Dirección General de Seguridad de Tránsito En los semáforos Debido a que se podrán colocar las contravenciones De forma directa En el sistema de la Procuraduría Del mismo modo Se colocarán radares en los puntos negros De las diferentes carreteras Donde más accidentes de tránsito se registran Esta interesantísima medida La cual felicitamos de forma efusiva Es una vía de solución En la reducción de accidentes de tránsito En la República Dominicana Esperamos Que reciba todo el apoyo De parte del gobierno central Y de la ciudadanía En sentido general En buena hora Francis La viabilidad en nuestro país Sigue teniendo Un paso hacia adelante En buena hora Identificándose problemas El paso hacia adelante Que es lo que aspiramos todos Como ciudadanos En República Dominicana Y sobre todo en pueblos como los nuestros De tanta movilidad Ayer hablábamos de lo que era La parte de organización interna De la ciudad Hoy Precisamente se habla Del comportamiento interno De la ciudad Por parte de los ciudadanos Y eso sucede Y eso sucede en todo el ámbito De la vida nacional En todos los pueblos Uno más que otros Aquí la incidencia del motorista Y de las situaciones de vehículos de manejo Es irresponsables Tienen un saldo negativo Y peligroso Bueno, el fin de semana Bueno, el fin de semana Nosotros iniciamos con noticias desalentadoras Motoristas perdieron la vida Y tres también perdieron la vida En otros puntos del país En la competencia de motoristas Bueno, pero también ayer Creo que una señora En la avenida Las Américas Producto de estos desaprensivos Y de la irresponsabilidad De los mismos Dijese Que ahora se llama Dijese Los AME Porque uno de los reportes Insólitos Que daba Una parte noticiosa nacional Refería que lo más Penoso Y terrible es Que esas competencias Salían casi frente A la AME De las Américas Y se llevaron una señora De una cierta edad Y perdió la vida Y no se identifica aún El individuo Porque parece que iba De una velocidad tal Que disparó a la señora Y él pudo seguir Y no se cayó Ellos tienen vigilantes En puntos estratégicos Para realizar la competencia Y se van comunicando Y de esa manera Pues pueden evadir Muchas veces La presencia De los controles policiales Y de AME Pero este paso De Colocar estas videocámaras Que trabajan Con estos puntos rojos Con estos puntos De más incidencia De accidente A nivel De De las carreteras Nacionales Es muy interesante Porque Esto dará Un punto De apoyo A los Que violan Las normativas De tránsito Que violan El semáforo Que tienen Altas velocidades Todo eso Va a quedar grabado Y como sucede Cuando hay accidente En la mayoría De los casos Que la persona Deja a la víctima Abandonada Con estas cámaras Se puede Tomar Directamente La placa Se puede identificar El vehículo Y de esa manera Pues buscar entonces Al conductor Estas videocámaras Van a servir También Para ayudar A prevenir Accidentes Porque ya la persona Por si Va a tener Más precaución Porque sabe Que lo van A identificar Y con esto Se espera Que se puedan Salvar vidas Es bueno Que ustedes Recuerden Que nuestro país Es el segundo País En accidente De tránsito Aquí Los accidentes De tránsito Provocan Más muerte Que los mismos Homicidios Eso es demasiado Decir Prácticamente Cuatro Y algo De Seres humanos Pierden la vida Diariamente Por asunto De accidentes Y estas cámaras Vienen En un buen Momento Ojalá Y se puedan Colocar En todos Los puntos Rojos Que hay En el país Para poder Controlar Para poder Visualizar Todo el tránsito De tal manera Que la misma persona Que muchas veces No tiene la cordura Pueda sentir Un poquito De miedo Porque ya Las cámaras Lo van Lo van A identificar Lo van A ver Entonces La justicia Le puede Caer encima En cualquier infracción De la ley Esto Por lo menos Combinado Con la multa También Por lo menos Identificar Como sucedieron Los hechos Cuando se Está Determinando E individualizando La La culpa Es decir Que va a ayudar A solucionar Accidentes Y conflictos De accidentes Que estén También en manos Ya de la justicia Donde ya están Los dos conductores Y sobre todo Como fórmula Específica La del control De la De la ciudad En tiempo real En los momentos Que Que captan Y lo que sucede En ese lugar Ayer Me informaron Que en la Colón con Villini Justo detrás Del supercompro En la madrugada Un vehículo Batió A un A un Motorista Y al parecer Murió Pero no tuvimos La información En la parte Noticiosa Y Se recogió En las cámaras Es decir Se ve Pero las cámaras Privadas De los lugares De la zona Eso es penoso Pues yo Entonces Entro ahora A observar La visión De desarrollo Que tienen Los responsables De administrar Los fondos Públicos Municipales En este caso El ayuntamiento De San Francisco De Macorís Y lo que hemos tenido Porque ya esto Es un punto de avance Como dice La La voz de la mañana Pues ese punto De avance Es que se replique En todo el territorio Nacional Por la inversión La intención De inversión Que debe tener El municipio Para el autocontrol Yo decía Ayer Con preocupación De que no se ha podido Inteligir el plan Real Del ayuntamiento Que desde su creación En el año 1844 Posee Responsabilidad Directa De la administración Del territorio Que le corresponde A cada ayuntamiento Eso no hay que ir A la universidad Ni hay que Buscar Fórmulas Que me lo traigan De otro lugar Es que la Falta de visión Que hemos tenido A través del tiempo No está Dejando Un saldo De responsabilidades Sociales Abandonadas Y si estas herramientas Están trayendo Como dice La voz De la mañana Un paso A futuro Y a la organización Del municipio ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no invertirlo? Yo siempre me pregunto ¿Qué es lo que pasa? Especialmente En esas zonas En esas áreas Que son rojas Donde suceden Muchos accidentes Que son más frecuentes Ahí Hay que seleccionar En el pueblo Cuáles puntos Son más frecuentes Los accidentes Y por lo menos Empezar por ahí Porque con esta Mil y pico de cámara Mil trescientas y algo Ese es el objetivo En la ciudad De Santo Domingo Ciudad de Santiago Ciudad de San Cristóbal Pero es bueno Como tú dices Que se replique Y aquí podemos empezar Con los puntos Ya clasificados Donde suceden Más accidentes Y esto va a ser Un punto de ayuda Para la justicia Para la misma AMET Que ahora se llama ¿Cómo que se llama? DIJESET DIJESET Producto de la Y también para De la transformación En la ley Sesenta y tres diecisiete Y también para el ciudadano Porque esto va a traer Como consecuencia Que se tengan herramientas De conocimiento De qué fue Lo que pasó ahí Porque tú sabes Lo que pasa Con la mente humana La mente humana Puede fijar Su visión En una cosa En un incidente Pero cuando suceden Tantos A la vez La El testimonio Va a ser diferente Casi siempre Es diferente Porque no podía Abarcar Todos los detalles Que se dieron A la vez Si una cámara Porque la cámara Los registra Tal y como pasó Y puede repetirse Tantas veces Sean necesarias Para traer Como consecuencia Ya entonces Una realidad Tangible De lo que sucedió En ese momento Así que en buena hora La colocación De esta cámara Con ese paso De avance Para evitar Más accidentes Porque eso es lo que Se está persiguiendo Evitar más accidentes Y con evitar Más accidentes Se evita entonces Más muerte Que el caso Del tránsito Ha llevado Demasiado luto A la familia Dominicana Fíjate Antes de terminar La voz De nuestro análisis Y la voz De la mañana Mira que interesante Resulta Condensar Una visión A través De un mensaje Que es como Iniciamos Cada mañana En de mañana Esos mensajes Son las Son las resultantes Del análisis Social Sociopolítico Cultural Y jurídico De lo que es La vida Del dominicano Y sobre todo De nuestro pueblo Y nuestra región Y la provincia En buena hora Por este medio Hacemos un llamado A todas las autoridades Organizaciones Y a la población En general A sumarse Junto a nosotros A la labor Y tarea De ayudarnos A organizar Y crear Conciencia A los hombres Y mujeres Del motoconcho Hay una Hay una Hay una pandemia Por la situación Económica Y hay muchas personas Motoconchando Y en algunos casos Aislados Están tumbando Atracando Y se van con dinero De los usuarios Llamamos a los ciudadanos Que nos ayuden A regar La voz Y a luchar Juntos En contra De la delincuencia No dejemos Que San Francisco De Macorí Se convierta En una ciudad De nadie Vamos a luchar todos Para que haya orden Si quieres Ayudarnos Contra este mal Únete A Fe Sin moto Y solo utilizar Sus unidades Identificadas Al trasladarte En las ciudades Y campos Donde brindamos Nuestros servicios Dios nos ama Pero le gusta El orden Rafael Mendoza Pero caramba Los felicito Que buen mensaje De mañana Haces a labor A través de La voz de la mañana Y nuestros comentarios Cada día Eso es lo que esperamos Gracias Rafael Éxito Lorenzo Cruz Nos manda un audio Y lo estaremos Escuchando De los maestros Más adelante Roberto Johnson Porque cercano Está el día de Jehová Sobre todas las naciones Como tú hiciste Se hará contigo Tu recompensa Volverá sobre tu cabeza A días 1.15 Gracias Roberto Johnson O cada día Todo el año Nos mantiene En contacto Arlington Peña de Washington D.C. Bueno Bueno Mi gente Bella del mejor programa De mañana Gracias Arlington Igual para ti Un feliz día Y el número Que termina 9958 Nos manda Un mensaje Que todos tus planes Se te hagan realidad Buenos días Igual para usted Al que termina 9958 Y vamos Entonces así Iniciando De mañana A una pausa Y regresamos Inmediato Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta De solidaridad Y te llevas Una montura De dos años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De gran por venir Óptica Máxima visión Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío El último gin es mío ¿De quién fue la idea Hacer la habichuelas? Mía fue la idea Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último gin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin carnation Nestlé A gusto con la vida Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida ¡Suscríbete al canal! Ven al nuevo Supermercado Porvenir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque sólo el Porvenir Puede hacerlo Supermercado Porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís En Agua Randy Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Bueno Gracias por continuar con nosotros Me atraparon Revisando Porque tenemos También otros Amables televidentes Que nos han contactado A través de WhatsApp Le vamos a saludar Inmediatamente Saludo al El número Que termina 87 34 Hola Quiero hacer un llamado A la policía Al Magisterio de Educación Para que manden policía Por la zona De la calle Sánchez Al llegar al liceo Ercilia Pepín Hoy iba camino Al liceo Y dos sospechosos Me atracaron Bueno Que pena Es decir Ahí está La denuncia Y Vamos Más arriba Alta gracia De San Francisco De Macri Buenos días Es para informarle Que el camión De la basura No está pasando Por la urbanización Álvarez Gracias En la otra semana Pasó solo Por la calle Principal A CA Y Gerson Hernández Saludos Buenos días Para todos Para saber Si hoy Hay clase En la UAS Bueno Ya esa información Se la confirmamos Más adelante Y yo sé que Fulvio tiene Un gran mensaje Para nosotros Y toda la población Bueno Si quieren montarte En un carro Como nuevo Recién importado Y en una jipeta Recién importada El dealer Que tú andas buscando Usted lo consigue En el Gordo Automol Ahí están Las condiciones Dadas Para que usted Salga de ahí Bien montado Gordo Automol El dealer Que llegó Para montarte En la máquina Que anda buscando Dale velocidad Y llégate Al Gordo Automol En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo En el teléfono 809-294-3090 Gordo Automol El líder Que te monta Bien Y ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola hermanos del alma Hola Fulvio ¿Cómo estás hermano? Aquí estoy desesperado Esperando Voy Voy hermano del alma Francis Hola Hola Vlad Buenos días Bien hermanos Para ustedes Las gracias Dios las gracias Y a todos los nordestanos Que nos sintonizan Desde ya En el número uno En de mañana Miren señores Un muerto Un muerto Y dos heridos En un nuevo tiroteo En un colegio de los Estados Unidos Ay mi madre Un tiroteo registrado ayer En un colegio de secundaria De Maryland En los Estados Unidos Dejó como saldo Dos jóvenes Gravemente heridos Y el atacante Y el atacante muerto El jefe de la policía Del comando Dijo que el atacante Un joven de 17 años E identificado como Watts Rowling Fue declarado muerto Poco después De llegar a un hospital De la zona Dos jóvenes Fueron trasladados De urgencia A otros hospitales De la región Y una joven De 16 años Y un amigo De apenas 14 Así que señores Un muerto Y dos heridos Es el saldo De un nuevo tiroteo Que se registró En otro colegio En Maryland Los Estados Unidos Miles de mujeres Piden legalización Del aborto En Argentina La Cámara de Diputados De Argentina Comenzó a debatir A comisiones Un proyecto de ley Sobre la Despenalización De la práctica Vamos a escuchar Esa información ampliada Adelante Hace muchos años Venimos Luchando Para que se trate Este proyecto de ley Que es un punto Básico En la necesidad De las mujeres El día de hoy Yo estoy a favor Del aborto Porque me parece Que mientras las ricas Abortan Las pobres Mueren en el intento Y porque es una cuestión De salud pública Y no de De creencias O de religión Señores Ahí está Vuelven por allá A pronunciarse Estas femeninas En Argentina Vamos al ámbito Nacional El presidente De la suprema Dice Justicia No es culpable De linchamientos Las declaraciones De Mariano Germán Se dan a raíz Del linchamiento De dos supuestos Atracadores En las cabullas De la vega Señores Donde Increíble Vamos a escuchar Las declaraciones De Mariano Germán Adelante La justicia No tiene que ver Nada con El linchamiento Pero A través De toda la humanidad Ha habido Siempre linchamiento Y eso No se va A eliminar Ahora Evidentemente Los que trabajamos En el seno De la justicia Tenemos que trabajar Porque haya Más paz social Señores Ahí está ¿Eh? Denuncian Falta de luces En el polideportivo En las terrenas Así que Vamos a ver Señores Esa información De gran preocupación Por allá Veamos Nosotros tenemos Casi Alrededor De dos años Sin luces Sin Sin los Los caños Y la pintura De este multiuso No sirve Nada sirve aquí Que queremos las luces Queremos El acondicionamiento De los baños No podemos pintar La cancha Porque hacen falta Los caños Hay 75 A 80 personas Toda la noche Que son jóvenes Que salen de su trabajo Y vienen a descansar Jugando aquí Y tienen ya Pila de semanas Que no pueden Porque no se ven No se van a dar un golpe No es solo la lámpara Como él dice Los transformadores También están dañados Y el cableado Desde aquí Hasta el palo de luz Tampoco sirve Ay mi madre Que lamentable Organizaciones haitianas Llaman a fomentar la paz En la frontera Vamos a ver señores Esta información Donde Esos Estas organizaciones Haitianas Por allá Llaman a fomentar La paz Entre las dos naciones Dominicana Haitiana Escuchemos Decirle Aquellos que están Promoviendo Actos que no van De acuerdo Ni con la constitución Ni con la convivencia De seres humanos No es buena Y es por eso Que estamos aquí Estamos diciendo eso Porque nos sale del corazón La solución Que se siga el diálogo Entre ambos estados Y que ellos sean Que tomen Todas las medidas Respondientes Bueno Ahí está señores Y así debe de ser Vamos al ámbito Local Regional Miren señores Una maestra Jubilada Resultó herida En un intento De atraco Aquí en San Francisco De Macorís Se trata De la señora Isabel Martínez De 76 años Ahí está la información Que es colgada En informativo QuitaEspuela.com Isabel Martínez De 76 años Es directora De la escuela Eugenio María De Hostos De la comunidad De Las Guasuma Aquí en San Francisco ¿Cómo ocurrió El hecho? Vamos a escucharla De ella misma Desde su lecho En un centro clínico Aquí en San Francisco Adelante Nada más te digo Yo venía Yo venía para acá Hacerme chequeos Y venía una nieta mía Y yo en un motor Con un conchero Y cuando cruzamos La de Lorbe Ahí Venían detrás Como de nosotros Dos más Y yo no lo vi Yo nada más sentí Que me agarran Por la mano Aquí por la Las blusas Me agarran Con fuerza Mucha presión Me tiran Y caen Caímos los tres Porque la fuerza Fue grande Que la presión Pues yo no lo pude ver No pudieron llevar Me tiran esta mano Y yo traía La cartera Señores Ahí está Gracias a Agenda56.com Informaciones Ofrecidas Por la maestra Pensionada Jubilada Isabel Martínez Ay mi madre Que pena El presidente De la asociación De estudiantes De Tenares Dice Devolvió Credibilidad A la entidad Vamos a ver A Daviles Taveras O Taveras Verdad El presidente De la asociación De estudiantes De Tenares Adelante Bueno Gracias a Dios La asociación Como todo el mundo Lo sabe Estaba en total Desacreditada Nosotros Gracias a Dios Y a los estudiantes Le devolvimos La credibilidad A la asociación Ya todo el mundo Cree en la asociación Y ahora todo el mundo Le presta a la asociación Ahora Nosotros Nos dirigimos A cualquier parte Y nada más Nos dicen Cuenten con nosotros Cuenten con nosotros En lo que podemos ayudar Ahora mismo Nadie dice Que se está robando En la asociación Ahora dicen Que se está trabajando Nosotros Le devolvimos La credibilidad A la asociación Ya no se dice Y mi madre Lo que quiero Es verdad Entender Que antes No había credibilidad Que antes Se endeudaban Y que como decía El muchacho Él lo decía Él se robaba Aparentemente En la asociación Él lo ha dicho todo Porque ha devuelto La credibilidad Miren El expresidente De la asociación De Tenares Arremete Contra esa Actual directiva Que dice entonces Esteban Castillo Veamos La asociación De estudiantes Hoy En el 2018 Está como lo peor Que hay En el municipio Nadie le presta Nadie le tiene Confianza Y son problemas Que ellos mismos Lo han causado Por traer los Conflitos Por traer las Contrariedades Y por eso La asociación De estudiantes Es que no le prestan Pero le prestaban Entonces ellos mismos Se han buscado eso Ahora mismo La guagua Está dañada Ya hace un año Y no ha arreglado Ninguna de las guaguas Que están dañadas Pero por eso mismo Porque no tienen crédito En ningún lugar Entonces La asociación De estudiantes Para tener crédito El presidente Tiene Que Ser parte Responsable Y asumir Los compromisos Pero si no lo asumen Van a tener La guagua dañada Y no van a tener recursos Para poder arreglar Bueno Ahí está la reacción Por parte de Esteban Castillo Ex presidente De la asociación De estudiantes De Tenares Mire Muere un preventivo De la cárcel Del Palacio de Justicia Aquí en San Francisco De Macorís Juan Miguel Almanzar Figueroa Estaba preso En la cárcel Preventiva Del Palacio de Justicia Duró nueve días Estaba enfermo ¿Qué denuncian Sus parientes? Veamos Porque le digo Porque la jueza No me lo dejaba venir Y yo le dije Déjenme lo ver Para yo mandarle al médico Yo pago un policía Para que vaya conmigo A un médico particular Y no quiso Lo mandaron aquí Al hospital A las cinco de la tarde Cuando se agravó De enfermedad De grave ya Se le pidió A la jueza Y a los policías Que lo mandaran Al centro de hospital Y ellos se negaron Que ella decía Que era haciéndose Que estaba Que no tenía nada Que era haciéndose Y no lo quiso Dar la orden Para que lo llevaran Al médico Y papá Hasta se le jincó Para que lo vieran Al médico Porque el muchacho Pasó el día entero En el baño De no Parece que ella Y se sentía malo Se sentía malo Un día hace tiempo Y ella dice Que no quería haciéndose Que no tenía nada Que haga justicia Porque fue la magistrada La culpable Y la que era mujer De Judith Salazar Son los dos culpables Y de acuerdo a un comunicado Una opinión pública Una nota de prensa Que nos envía aquí La fiscalía El ministerio público Ellos dicen Que este joven Si visitaba El hospital San Vicente De Paul Fue en varias ocasiones Y murió Según el ministerio público Por inflamación Cerebral Meningitis Bacteriana Según el diagnóstico Ya ofrecido Por el ministerio Público Ahí están Sus declaraciones Su posición A través de este documento El procurador De la corte De la apelación Dice Se debe de indagar ¿Verdad? Sobre todo este caso A pesar del informe Que ha ofrecido El ministerio público Y la denuncia Fuerte denuncia De sus parientes Escuchemos Amado José Rosa Porque yo te aseguro A ti Que si alguien En esas condiciones Dice que tiene Una dolencia Que se nota Que tiene una dolencia Una dolencia grave Lo van a enviar A que O lo vea El médico legista O que vaya al hospital Porque yo te lo digo Porque ese es el día a día De nosotros Cada vez que una persona Tiene un problema De un dolor Pues inmediatamente Uno lo envía Negligencia Bueno Habría que demostrar Habría que determinar En que consistió La negligencia Y que autoridad Fue negligente Si es que lo fue Por eso yo pienso Que lo que hay que hacer Es indagar Hacer una indagatoria Para determinar Cuál es La circunstancia En la que falleció Este joven dominicano Miren estudiantes Venimos realizando Manifestaciones pacíficas Desde el año pasado Y no hemos tenido Respuesta alguna De las autoridades Por lo tanto Hemos decidido Lanzarnos a las calles Y radicalizar la lucha Anteriormente dijimos Que estamos en las calles Y no tenemos miedo Y hoy lo cumplimos Lanzarnos a las calles De manera radical Para exigir Lo que es la licenciatura Para agrimensura Cualquier cosa Que nos llegue a pasar A los estudiantes De agrimensura Será responsabilidad Del rector Doctor Iván Grullón Y del decano De la facultad De ingeniería José Reyes Acevedo Por lo tanto Dejamos en sus manos Lo que pueda pasar Con nosotros Y reiteramos Que la lucha Acabará Cuando la licenciatura De agrimensura Este aprobada Miren Inicia la segunda etapa De la evaluación De docentes En San Francisco De Macorís Llevada a cabo En el politécnico Vicente Aquilino Santos Acudieron los profesores Ahí de toda la región La región del Nordeste Ahí vemos las imágenes Y vamos a escuchar Las declaraciones Del dirigente Del ADP En la provincia Hermanas Mirabal Adelante El proceso está bien Aún tenemos Algunos maestros Dilocados Porque hay maestros Que salieron en el listado Y otros que no salieron En el listado Hay una preocupación Con el que no sale Porque tú te imaginas Si tú que Se te aplicaron la evaluación Y tú tienes Todo tu recibo Y no sale en el listado Ahora todo eso Se está resolviendo Los maestros Están siendo inscritos En un listado Por caso Para ser resuelto Nosotros ya vamos a la tranquilidad Al magisterio Tanto de la regional De San Francisco Macorís Como de la hermana Mirabal De que todos esos casos Van a ser resueltos Y que la evaluación Su dinero de evaluación Le va a ser aplicado Esa es la información Tanto sindical Que tenemos Como del Ministerio De Educación Aquí está señores Las declaraciones Protestan En la comunidad De Mirabel Exigiendo El arreglo Del sistema Del drenaje Intransitable Están las calles De la comunidad De Mirabel Ese charco Ahí de agua Es permanente Señores Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones En medio de esos reclamos Adelante Estamos bien Que la compañía Que está trabajando Por allá De aquella Tiene fuente Nos dañó El pasadero De agua La tubería De casada Ya por ahí Tenemos que nos laje Llega de agua Vaya firma Para que pueda El agua Que haya ahí Acá En ese caso Me había dañado Caja Guerrera Todo Que había dañado Estamos ya Que no podemos Ya más Ni tu vida Los niños De la escuela No pueden pasar Los viejos Se calmos Los ojos Ya no podemos Lo estamos haciendo Aquí con la compañía De los puentes La pobre De la agua Y mira Es buena la comida Porque estamos En una situación En un problema Solo Dios Y yo sabemos Cómo yo he podido Aguantarlo Pero cuando yo Tengo que arrancar Por ahí Con un motor Arreglar la bomba Que se me daña Yo creo que De pena Me arreglan la bomba Bueno señores Ahí están Las declaraciones De esos Habitantes Por allá En esa comunidad De Mirabel El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randilay 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que ve en pantalla Para servicio A domicilio La número uno En preferencia Y en consumo De todos Los nordestanos Es agua Es agua Randilay Bendiciones Que tengan Un feliz Resto del día Compañeros del alma Francis Pulvio Vuelvo con ustedes Bye bye Muchísimas gracias Vlad Por este parte Noticioso Y si tú te quieres Montar en una Jipeta de calidad Recién importada Y un carro De calidad También Está El gordo Automol El dealer Que tú andas Buscando Y Raquel El gordo Automol Te ofrece Todas las marcas De carros Y jipetas Recién importada El dealer Que llegó Para montarte En una máquina Que tú andas Buscando Dale velocidad Y llega A gordo Automol En la avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo En el teléfono 809 294 3090 El gordo Automol El dealer Que te monta Bien Bienvenida Hola Raquel Como no Bienvenida Julio Francis Y gordo te monta Y gordo me monta Bien monta Excelente opción Así de buenos días A ustedes Amables Gracias por estar ahí Como cada mañana Y hoy a mitad De semana laboral El ombligo Como decimos En la República Dominicana Día de San Nicolás De Flúe Así que a todos Los que lleven Nicolás Bendiciones en su día Mira Raquel Y mes de la habichuela Raquel La habichuelita con dulce Hoy Se Se celebra El día Mundial De la condición Especial De síndrome De Down Muchos amigos Así es Muchas familias Que Tienen hijos Con esta condición Y la verdad Que yo lo admiro A todos Existe la media De un color Y de otro Hay una publicidad En las redes Es interesantísimo Usar los casetines De dos colores Porque a ellos Les gusta La variedad De colores Se identifican Entonces también Inconscientemente Se colocan Un color Y otro O sea No se colocan El par Mira que interesante Entonces hay una campaña Sin número de medias Todas cruzadas Entonces colóquense Una media de uno Y de otro color En apoyo Y homenaje a ellos Yo digo que He visto El desarrollo Que ha tenido El tratamiento De la De la condición Que las familias Terminan teniendo Una Una forma de vida Distinta Obviamente Pero sobre todo Como un grado De felicidad Y de entusiasmo Estos niños Son súper amorosos Si A todos mis amigos Y a toda la familia Que Que tienen Un 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 miembro De su familia Con el síndrome De Down Nuestro saludo Y que puedan Seguir Avanzando En el desarrollo De sus Potencialidades Porque tienen Muchas potencialidades Por supuesto Hoy también es Día mundial del árbol Ay que día Más importante Para que usted Saque un momentito Un Momento del día O la semana Y sembrar un árbol Y siembras vida Se dice muy bien Con mucha razón Que el hombre O mujer Es completa Cuando ha tenido Un niño Ha escrito un libro Y ha sembrado un árbol Mira Es el mejor negocio Del mundo Es el mejor amigo Del mundo Porque nos ofrece Oxígeno Nos ofrece Cobertura Nos protege del sol Nos ofrece medicina Nos ofrece También casa Nos ofrece agua Cuida los suelos Comida La comida Es el mejor negocio Del mundo Sembrar un árbol Y cuidar un árbol Ya sabe Mira Ahora en la parte Noticiosa Veo con preocupación La situación Que Se Sucedió en el Palacio de Justicia Con un recluso Preventivo Por manutención Quien Quien falleció Pero he visto La parte noticiosa Y me preocupa El hecho de que El procurador Amado José Rosa Fuera abordado Y nos diera Tan poca información En el momento Puesto que Él no tenía La rueda de prensa De la procuraduría fiscal Que es La fiscalía O quizá lo entrevistaron Más temprano O lo entrevistaron Más temprano Pero también Debió de decir Debió de pedir Que le permitieran Intruirse Sobre el tema Y no verse Solamente Tan distante Porque a mí me preocupa Como Estructura De justicia Debiera De tener Una conexión Con el fiscal Con la fiscalía Y quien Administra la cárcel Que es la fiscalía Y Los jueces Que tienen que ver Con la pena Que es la que dan Los permisos O la persona Que dan los permisos Me preocupa Y es una observación Que le hago Con todo El respeto Al procurador De la corte Porque Si existe ya Una Una Información Como la que tengo aquí La opinión A la opinión Pública Del procurador fiscal Se hace de público Conocimiento Que la causa De muerte Del señor Juan Miguel Almanza Portador De la cédula La voy a omitir Quien estaba privado De su libertad Por pensión alimenticia Desde el 11 de marzo Del presente año En la cárcel preventiva Del Palacio de Justicia Había sido trasladado Había sido trasladado En más de una ocasión Al hospital Público San Vicente De Paul Falleciendo En el referido Centro de Salud El día 19 Presente mes Año y causa De la Inflamación cerebral Meningitis Bacteriana Según Informe Provisional De Autoxia Realizado Por el Instituto Nacional De Ciencias Forense Inacid Regional Norte Firma Reyes Yo creo Que esa es la forma Que debe de dar respuesta En una situación Que preocupa Que un recluso Y los familiares Acusan A causa de esa Inflamación Meningitis Y es peligroso Ahora lo que tenemos Nosotros que pedir Que esa cárcel Ahí del Del Palacio Pudo haberse infectado Algún otro preso O un policía Por supuesto Dicen que le dien golpe También los familiares Bueno Pero la autoxia No dijo eso A mi me gustaría Que se profundice Claro que si Pero como que Las autoridades Deben de tener Complementos Porque esto es lo correcto Como responsable La fiscalía Da un informe Pero que no lo hace La fiscalía Lo hace el Inacid Que es el cuerpo Forense Y que pena Si eso sucede Porque no creo Que después de una Nota de prensa En estas condiciones Se pueda Se tenga otra Idea de golpes Bueno mira Están pasando cosas En el Inacid A nivel nacional Que son cuestionadas Bueno En Santo Domingo A un ex capitán Lo ultiman Para quitarle Supuestamente El teléfono Y la pistola Reglamento Que él portaba Los ladrones Lo dejaron Lo dejaron Como muerto Él intentó Levantar las manos Y atacar Los ladrones Con su arma Reglamento Y ellos se devolvieron Le quitaron el arma Y lo terminaron De matar Y en la vega Lamentablemente En Cabuya Este caso Tan grotesco Que nos trae A la época De las cavernas Se puede decir Y es también Ofendiendo A nuestros Antiguos ancestros Dos malhechores Ultiman a un comerciante Y la población Logra Atraparlo Entonces Los Los lincha Como dicen Los matan Y unos de ellos Lo metieron En una hoguera Y lo queman Iban a quemar El otro Pero en esa Quemando Ese cuerpo humano Habían niños Mirando eso Y toda esta población Enardecida Eso es peligroso Haciendo eso Entonces Lo pronunciamiento Que dice Mariano Germán Que ustedes ven ahí Lo pronunciamiento Que él dice Son unos pronunciamientos Algo irresponsable ¿Por qué? Porque aquí Todos nosotros Tenemos culpas Como sociedad A lo que está pasando Pero también Hay que ver el fondo De esa impotencia Que siente la ciudadanía Al momento De administrar justicia Y se ve Un fallo Real Y así lo atestiguan Los estudios Que se han hecho Este país A nivel De los países Evaluados 138 países Que se evaluaron En materia De justicia Penal Es uno De los países Donde más Inconformidad Hay De 138 Es ciento y algo Donde más Inconformidad Hay Porque la justicia Solo se está administrando En algunos sectores Aventajados De la sociedad Dominicana Y Mariano Germán Dice O se lava la mano Como Pilato Pero él Él es El que encarna La justicia Dominicana Debería ser Mejor decir Claro La justicia No es Solo la culpable Entonces eso Porque si tiene culpa No es solo la culpable La sociedad Eso que sucedió Es una muestra Más De la impotencia Que vive la ciudadanía Que no debiera repetirse Que no debiera De repetirse Mira No debiera Yo te voy a decir algo En principio Él tiene razón Que él no es culpable La justicia No es culpable En principio En per se Per se Por lo que No corresponde A la justicia Per se En el momento De perseguir Ni de De contrañir eso Es cuando Se pone en marcha Por los organismos Fiscalías Policía Como auxiliares De recoger Evidencia Y poder Identificar Quien O quienes De manera Colectiva Porque es un delito Colectivo De muchedumbre Es un delito De muchedumbre Donde es Difícil La individualización Del crimen Y es un delito De la sociedad Producto De la De la Impaciencia Y del Desorden O de lo que Yo llamo La ineficacia De la autoridad No es el pueblo Que tiene que Perseguir a esto Delincuente Es la autoridad Ahora El pueblo La familia Sabe Que muchos De sus hijos Se están dedicando A matar Y a robar Y no hacen Nada Y que son culpables Resultados De su propia Irresponsabilidad Como padre Así que hay una cuota Compartida Indudablemente Hay una cuota Compartida En ese sentido Pero nunca vamos A estar de acuerdo Con tomar la ley En nuestras propias manos Por más Intolerancia Por más Desesperanza Que pueda sentir El ser humano A raíz de ver Un sistema fallido En alguna de estas partes Como es la valoración En casi todas Las encuestas Que se hacen Y los estudios Creíbles En esta materia Pero por más Inconformidad No le da a usted La razón De tomar a usted La ley En sus manos Entonces Es el mensaje Que le mandaron A esos niños Que estaban mirando Mientras estaban Haciendo Que hagan ellos Lo mismo En su escuela En cualquier escenario Donde ellos estén Que también tomen ellos Carta en el asunto Y que todos lo resuelvan Con la violencia Es lo que le están Mandando el mensaje Después no nos quejemos En este estudio Que se evaluaron 113 países Después no nos quejemos En materia De justicia penal La República Dominicana Se posesiona En el 100 De 113 países Es decir Estamos chicharrados Porque a medida Se acerca Al 113 Es lo peor En 113 Está Venezuela Actualmente De acuerdo a este estudio Y nosotros Como país En materia de justicia Penal Estamos en 100 Muy mal Así es Otra información Que también vimos En el bloque de noticias La problemática Que tiene la comunidad Mirabel Por el sistema De drenaje Que no funciona Atención con esto Porque pueden propagarse Muchas enfermedades Que pueden traer Entonces ya Consecuencias Más funestas Hay que tomar medidas Ahí precautorias Ayudar Y en auxilio De ellos La institución Que tenga La responsabilidad Y nada Para la alcaldía No sé Quién Tiene que resolverle Ese asunto Ahí En ese sistema De drenaje Que le está afectando Bueno Felicitar a nuestro Negrito de Villa Sergio Vargas Señores El gran Soberano Una noticia buena Para que decirla Y sentirnos orgullosos De ser dominicano Y compartir la patria chica Con él Así que el Negrito de Villa Nada más le pidió Cinco cositas A presidente Danilo Medina Y no me sorprende nada Su estilo Cinco escuelas de música Porque nos quejamos De que nuestros hijos Y los adolescentes Están delinquiendo Pero no le creamos oportunidades Para desarrollar Sus capacidades Entonces Cinco escuelas de música Él le cambia su estatuilla Al presidente Medina Por estas cinco de escuela Ojalá Y dentro de esas cinco Que si el presidente acepta Esta y la de San Francisco De Macorís Aquí La Casa de la Cultura Que necesitamos Yo no estoy en desacuerdo Con el Como es con La Casa de la Cultura Lo que si estoy En entera Conexión Con que aquí Lo que se necesita Son escuelas de bellas artes Que se produzcan Artistas Que funcionan Y de ahí Tendremos entonces Un pasivo Artístico En el cual Debemos de tener En algún gran teatro Pero Con tanta Dificultad Homenaje Homenaje para Sergio Vargas Su 35 aniversario En la música En el arte Premio soberano Bien merecido En la noche de ayer También se reconoció A la mujer Como un ser Un ente social Que debe ser valorado En la justa dimensión Que a los hombres Las comunicadoras Las comunicadoras se unieron Asla Bogar Representante de esta provincia Hija de acá De San Francisco De Macorís Hizo un papel Fenomenal En la conducción Y en ese momento En que leyó El discurso De apoyo Y a la no violencia También el Big Papi Hizo un llamado Muy grande Y tuvo que entregar Varios premios A no feminicidio A no violencia Hacia la mujer Así que enhorabuena Los escenarios artísticos Se están utilizando A nivel mundial Para hacer conciencia Hacer un llamado A la problemática Que vive cada país Enhorabuena Felicidades Alberto Sallas Por ese excelente Montaje En la producción De Los Soberanos Nos vamos a una pausa Retornamos con más Aquí En la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima Visión Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último chin El último es mío El último chin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea Fue mi acuerdo Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último chin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin carnation Nestlé A gusto con la vida El Ministerio de Industria Comercio Y Mifimes Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mifimes Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y Mifimes Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y Mifimes Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Y por minutos Sonata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un humor Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Mour superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando no vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro Bajo Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que dite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta De nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A sus necesidades De salud integral En la inscripción En la inscripción Usando ácido Y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Como debo agradecer a Ciana Ciana donde vestir a la moda Cuesta menos Mi outfit de cada 10 Gracias a Ciana Así que a los que nos siguen En las redes sociales Raquel Ortega Me encuentran en Twitter En Instagram En Whatsapp Mi número personal Bueno en todas las redes sociales Pueden ver más adelante El outfit completo De Ciana Ciana Facebook también Raquel Ortega Si me encuentran Ciana en la calle El Carmen Esquina Papi Olivia 801-588-2395 Outfit para andar Es por casual Formal Todos los encuentras En Ciana Donde vestir a la moda Cuesta menos Fulvio Ya llegaron directamente Desde Japón Los microorganismos eficaces Para desarrollar una empresa Con responsabilidad Cero malos olores Cero gusanos Cero moscas En las granjas Porcinas En las granjas avícolas En las granjas ganaderas También En los hoteles En las cocinas En la planta De tratamientos Los microorganismos eficaces Es la solución Para todos los agricultores Que quieran desarrollar Una agricultura moderna Con actualidad Llámese a José Elías Varga Al teléfono 829-275-1120 Y sea responsable Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Bueno Amigable con el medio ambiente Siempre les recomiendo Ir A Oson Nature La clínica Que trata Sus afecciones De salud De forma natural Allí aplicamos La terapia del dolor Osono terapia Quisionología aplicada Nos encontramos En la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 29 El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales De la salud Les esperan Teléfono 809-294-6426 Oson Nature Una forma natural De sentirse bien Y de solución A sus afecciones De salud Así como debo también Agradecer Debemos agradecer A Anco Neilbar Que cuida mis uñas Ponga usted también Sus manos Precisamente manos Experta La avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A 809-744-5910 Acá en San Francisco de Macorís Anco Neilbar Y si quieres tener Unos ojos Bien protegidos Y también verte Hermosa Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco De Macorís En el teléfono 809-588-7675 Para verte bien Estar bien protegida Bien cuidada Y tus ojos Te lo van a agradecer Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Bueno Supermercado Almanzar Les recuerda Que no tiene que salir De las guaranas Porque todo lo encuentra En un mismo lugar Supermercado Almanzar Con departamentos Repletos De mercancía Fresca Y oportuna Supermercado Almanzar En las guaranas Calle principal 34A Las guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad También recordarles A ustedes Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores Exclusivos De los productos Bio Natur y Organic Skin Care Ahí encuentras Y estás viendo en pantalla Nuestro número de comunicación 829-497-9091 En Nutri Beauty Podrás recibir todos los servicios Para el cuidado de tu piel Y además Asesoramiento y seguimiento En materia nutricional Para que te veas Y te sientas muy bien Como siempre digo Nos llamas Te comunicas con nosotros Producimos jabones Totalmente orgánicos Para el cuidado de tu piel Y cremas también Para evitar el envejecimiento Precoz En Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Bueno chicos Hoy también es el día mundial De la poesía Hay mucha gente que le gusta Y de la erradicación De las De la discriminación racial Así es Hoy un 21 de marzo Es un día especial Muchas festividades Ahora marzo es especial Todo En marzo parece que ha sido El mes En que se han tomado Las previsiones Para celebrar Ocasiones O Fundamentales Así es En el caso de la poesía Fue decidido esto En el 1999 En la trigésima Reunión De la Organización De las Naciones Unidas Y precisamente En este día Para promover La poesía Por ejemplo De 10 poemas Iberoamericanos Para celebrar El día mundial De la poesía De Pablo Tengo hambre de tu boca De tu voz Y otro como por ejemplo Quiso cantar Cantar para olvidar Su vida De Octavio Paz Solamente para reconocer Y destacar a algunos Grandes escritores En la materia Pero llegó el tiempo Para nuestro tema central Lo tiene Francis Así es Adelante hermano Gracias De mañana Muchas gracias Raquel Fulvio Amables televidentes Por estar con nosotros En De Mañana Voy a tomar La primera parte Para hacer el comentario Acerca de que hoy Día 21 de marzo En el año 2011 Se tomó por la Asamblea General De las Naciones Unidas Como un día Para tener en cuenta La existencia de seres queridos Y seres humanos Que nacen Con una condición especial Que fue denominada El síndrome de Down El síndrome de Down Es una modificación genética Consistente en la existencia De tres cromosomas En el par 21 Lo cual se traduce A una conformación Un poco distinta Al nivel de fenotipos De fenotípico Y algunos trastornos En el desarrollo cognitivo Que puede ir desde leve Hasta muy profundo La concepción actual Del síndrome de Down A pesar de que Hasta hace 30 años Las personas con síndrome de Down Según fuentes médicas Eran considerados Enfermo mentales Razón Por la cual Una gran parte Era institucionalizados Las cosas Han ido cambiando Con cada época Por ejemplo Para los años 80 y 90 Se humanizó Un poco más La visión Que se tenía Sobre las personas Con esta condición Momento en el cual Comenzaron A ser criados En casa Pero sin embargo La concepción Era la de crear Que eran niños eternos A los que no había Que educar Afortunadamente No todos los padres Y madres especiales Pensaron de esa manera Aprovechando del conocimiento Existente Y la estimulación Adecuada Para criar A la primera generación Down Que pudo integrarse Al sistema educativo Regular Y eso lo estamos viendo Muchos hermanos Amigos Nuestros Poseen Una condición En su familia De tener un miembro Con síndrome de Down A los cuales Estos han traído Felicidad Pero también Grandes logros Y es inmensa La Y la Estrategia Que ha utilizado En el país La fundación Quíreme como soy Quíreme como soy Que Teniendo un hijo Con esta condición Podemos ver Que ya están En actuaciones En televisión En En actividades Artísticas Promueven la inclusión Y promueven la inclusión En el ámbito laboral También Es decir Que eso es lo que Estamos logrando Y a todas las familias Con esta condición Porque definitivamente Hay que aprender Han tenido que aprender A convivir Con la Situación De especial De sus hijos Pero esto Le ha traído Una enseñanza A Superior De lo que era La visión De familia En el entorno Que se desarrollan Incluso para Hacerlo integrar Ante nosotros Que desconocemos Y que no tenemos La situación El síndrome de Down Ha traído consigo Esa inclusión O esa estrategia De inclusión Y no verlo Como un enfermo Mental Per se ¿Por qué? Porque cuando hablamos De que es una condición Fenotípico Distinto Por el Por tener Tres cromosomas En el par 21 Hace eso Una Situación Que ha sido Identificada Y la ciencia Sigue dando Aporte Hay películas Hay experiencias Laborales Interesantes Hay experiencias De personas Que han Creado Familia Y han Procreado Sus hijos Es decir Que enhorabuena Y en este día Del síndrome De Down Sociedad Debe aprender A convivir Y a tener Una visión Inclusiva De las familias E hijos De esta sociedad Que poseen Esta condición Especial A ello Mis felicitaciones Por el avance Y por todo lo que han logrado Como familia Bien Entramos al ámbito Local General En días Pasados Estuvimos Viendo Una manifestación Muy especial Porque Se trataba De un sector Profesional En el palacio De justicia Haciendo una especie De De llamado A la registra Al registro De título De san francisco De macorris Precisamente A mi me ha correspondido Visitar El registro De título En estos días Y he visto El cúmulo De trabajo Que se tiene Producto De una Decisión Una resolución De la mesa De trabajo Y de los Tribunales De tierra En Desjudicializar El deslinde Que es uno De los Mecanismos Que tenemos En el sistema Registral Nacional Para adquirir La propiedad O de identificar O Como dice Su palabra Es deslindar Sus vecinos Porque el deslinde Lo que trata Es de identificar El terreno Y quiénes son Y quiénes son Tus colindantes Lo que se deslinda Es a los colindantes En realidad Y a ti se te Reconoce un derecho A través del trabajo Que realizan Los agrimensores Que son técnicos Que a la vez Vemos Que están exigiendo Que su carrera Fuera Llevada A licenciatura Y que saliera Del nivel técnico Pero ¿Qué resulta? Lejos de yo Juzgar Al registro De título Tenemos que Que identificar A dónde Reside El problema Al usted Tener un proceso Que empieza En mensura Y que Mensura Es que Autoriza Luego que usted Lleva la autorización Y Se presumen Legales Porque usted Es un oficial Público En ese momento Como agrimensor Y se presume Que los documentos Que usted entrega Son Feacientes Y legales Mensura Lo discrimina Y te autoriza Cuando hace la medida El agrimensor Debe colocar Un letrero En que diga Que este terreno Está siendo objeto De esos trabajos ¿Por qué? Porque está todavía El misterio El misterio De gente Que son amantes De la tierra Y que no les importa Un comino Tener una conducta De cuidado Y de respeto A los demás Y aquí hay gente Que se atreve A sanear O a deslindar Un terreno ajeno Sencillo ¿Dónde yo veo El problema? Que ahora Después que pasan Los trabajos De mensura Y son aprobados Esos trabajos Ya no va Al orden judicial O jurisdiccional Que era el tribunal De tierra De jurisdicción original Que en principio Conoce Para que Frente a un juez Y mediante Constitución De abogados Aunque hay Tribunales Que ya aceptaban Las conclusiones Por un agrimensor Siendo técnico Y de medidas No jurídico Ahí encontramos Un problema Y advierto Al colegio De abogados Advierto A los propietarios De terreno Que sean vigilantes De sus documentaciones Porque ya No está frente A un juez Ni en manos De un abogado Que conoce La documentación Que pasa Que ya Los agrimensores Tienen una vía Directa Y llegan Esos documentos A registro De título Pero la registradora Tiene una responsabilidad Que la debe Revisar Y Vigilar De que la documentación Este en orden Que normalmente Un agrimensor No conoce De leyes Ni conoce De procesos jurídicos Como era el orden Desde que se creó El sistema Registral nacional Que ha pasado Por algunas 5 transformaciones Desde que se tomó El sistema Torrin En el 47 Y eso Tiene que llamar La atención Al colegio De abogados A la asociación Misma De agrimensores Y al propio Tribunal Superior De tierra En sus políticas Diseñadas Para viabilizar O para Dejudicializar Este proceso Porque nos podemos Encontrar con situaciones Que en el momento Que se judicializaba El afectado O el posible afectado Como colindante Era avisado Por una notificación Para que asistiera O para que supiera Que iba a ser Deslindado En el tribunal Y tenía la oportunidad De ir a Oponerse Ahora no Ahora es Prácticamente Del que lo solicita Y el agrimensor Desplazando El orden Jurídico Nacional Por un sistema Que entonces Ahora sale crudo Hacia registro De título Y registro De título Tiene que No verlo En la misma Celeridad Que lo vieron Cuando se hizo La resolución Cuidado con eso Yo estoy de acuerdo Con que se revise De arriba Abajo Porque se pueden Dar casos De desfraudar A personas Y a familias Que muchas veces Tienen su terrenito Y no lo han construido Y viene un avivato Y el profesional El técnico De agrimensura Que simplemente Recibe información Del que está interesado No discrimina Aunque si tiene La base Para ir revisando Si eso Si tiene ya Un registro Para que si tiene Esto Pero hay muchos Que no Que solamente Es posesión Están los casos Del ayuntamiento Que son Que es propietario Del 75% De los solares De la ciudad Ahora Cargarle al registro De título Todos estos trabajos Que ya no van Al orden judicial Porque es un trabajo Técnico Y pasa directo Al registro de título Pedirle que se acelere También No Estoy totalmente De acuerdo Con los agrimensores Y pongo en observación A los abogados Al propio sistema Registral nacional Que pudiéramos Estar abriendo Una brecha De lo que se supone La ley Vino a corregir Que eran Las Las situaciones De despojo De manera arbitraria Y por Trabucadas De abogados Y agrimensores Y en muchos casos De gente En el entorno Del área judicial Atención Abogados Del estado En la defensa De los derechos De propiedad Que es lo que Está basamentado En nuestro sistema Registral Y nuestro patrimonio Nacional Es decir Que como abogado Advierto Aquellos que no Han regularizado Sus terrenos Que tengan Ojo visor Y estoy En total Desacuerdo Con la Desjudicialización Y apartar A los abogados Del Proceso Que ya Bastante Dolores de cabeza Ha tenido El sistema Nacional Registral Eso tiene Que llamarnos La atención Y vuelvo Y repito Colegio De abogados No nos dejemos Desplazar Sistema De registral Nacional Cuidadito Sostenga Su revisión Y garantice Que a nadie Se le desfraude Porque yo sufrí Yo sufrí O he sufrido La situación De la espera Pero si la han cargado Y quieren ahora Y tienen que revisar Y vi Quejas De abogado De agrime insólido Pero ven acá Por lo pronto Ya tú te estás evitando Las Los plazos Y las cosas Y las Y lo que se llamaban Los reenvíos O lo que eran Los aplazamientos Para conocer documentos Para esto Te estás ganando Más de tres meses O más de dos meses Y te estás quejando Quería que saliera automático No Porque hay que revisar La documentación Pues ojo con eso Y darle el espacio Al registro de título Que haga su trabajo Y que garantice Que allí no haya registro Que luego nos pese a todos Pues eso puede traer Consecuencias Funestas En la sociedad El pleito de tierra Es peligroso Y más aquí en el país Donde La tierra Tiene dos y tres títulos ¿Ya ha habido antecedentes? Donde hay solo Que ha muerto Necesariamente Es decir Creo Que es fundamental Y al ayuntamiento Que es poseedor De tantas tierras Es tiempo Con este caso último De 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 remoción De áreas públicas Y privadas De casuchas Y en fin De 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 asentamientos Irregulares Es tiempo De recuperar Las áreas verdes De las urbanizaciones Que una condición De ley Es que el urbanizador O el explotador De la tierra En condiciones Agrícolas Y cambio de suelo Para Vivienda Es obligación Dicen las leyes Y la constitución De otorgar Las áreas verdes Institucionales Y el ayuntamiento Debe Titularla Y se le debe entregar A los Al ayuntamiento Con un acto Del propio Desarrollador Y explotador De la organización Directo Al ayuntamiento A recuperar Esa tierra Yo le voy a seguir Dando seguimiento Hay una llamada Una llamada Buenos días Muy buenos días Mis tres caros amigos Bien Buenos días Buenos días Hola hola De este lado César Trinidad Hola César Ah caramba César Usted conoce Bastante bien El asunto La tierra Sí Francis Que tema tan interesante Está tocando Tu valle Porque hay un desorden Terrible Exactamente Como tú lo estabas Señalando Yo tengo el registro Castatral De la república Dominicana Si conozco Bien Todos los distritos Castatrales En vista del valle Es el distrito Castatral Número 20 Sin embargo En el año pasado Superburcieron La parcela El distrito Castatral Dice usted Encima Del distrito Castatral Número 20 Es un problema grave Que está pasando aquí Macorí Me lo han dicho Varias personas No Y oye Me frente Dime Aquí tenemos El problema De la parcela 1051 Del distrito Castatral Número 20 Sin embargo Se está Delingando Una parcela Con sus títulos Privada De una familia Muy humilde Digo Nosotros nos hemos puesto En los tribunales En el sur Castatral Y no nos han puesto Caso Llamé al agrimensor Exactamente Cogiendo el teléfono Del letrero Que se le pone Que hay que ponerlo Por ley Hablé con el agrimensor Por teléfono He venido denunciando esto Por eso no nos han puesto Caso A mi me gustaría Que un día Ustedes me dieran Una oportunidad En ese programa Para yo llevarle Los elementos Vamos a discutir esto Para que no sea Un discurso Sino para demostrar Con hechos Con documentaciones Los crímenes Y los abusos Que se están cometiendo Excelente En esa área Ha sido un placer Señores Gracias a ti Pero ese es un programa Óyeme Que tiene que ser preocupante Para todos Para todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Gracias por tu información Ciertamente Trinidad Viene bastante tiempo Y conoce Muy bien La descripción Catastral De nuestras Comunidades Y esa zona De Vista del Valle Ahí Bueno Válgame Evadida Es interesante En algún momento Vamos a tener a Trinidad Y debemos de desarrollar esto Y vamos a crear Un espacio de discusión E incluso de Traer agrimensores Que nos den opinión Junto con Trinidad De la situación Y de este nuevo orden Y al mismo Colegio de Abogados Con casos puntuales Con casos puntuales Perfecto Pues muchas gracias A usted Muchísimas gracias a usted Por como siempre Traernos unos temas Sumamente interesantes Nos vamos a una brevísima pausa Señores Retornamos con más Aquí en De Mañana Martín y Ana disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío Ah, el último gin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la bichuela? Mía fue la idea Fue mi acuerdo Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último gin La temporada de las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin carnation Nestlé A gusto con la vida Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un honor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor Un motor Superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre Por un banco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que dite un palo Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los confío A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee título Deslindado Vega Real le ayuda A diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Te da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Cenoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Cenoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Cenoví 809-290-8931 809-290-8115 Se me ha perdido Una muñeca Gracias por permanecer con nosotros El programa que tiene elaborado La párroca Sacado Corazón de Jesús De acá De la urbanización Andúcar Ya les he contado Del viernes Dolores Y el domingo de Ramo El lunes santo Será la celebración De la palabra A las 6.30 A las 7 de la noche Retiro para las mujeres El martes Santos El próximo martes Celebración de la palabra A las 6.30 de la mañana Y a las 7 de la noche Retiro para hombres Igual En Casa Belén Ambos Miércoles santo El miércoles 28 A las 2.30 de la tarde Caminata penitencial Estilo Bia Crucis Hacia el Pozo de Génimo Saliendo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Y terminando con la Eucaristía En la capilla A las 6 de la tarde Retiro para jóvenes Responsables Ese Emanuel Tejada Y a las 7 de la noche Habrá la Eucaristía El jueves santo La misa sacristimal Será a las 9 de la mañana En la Catedral Santa Ana Antes del jueves santo Traerá Bueno Es una encomienda De llevar alimentos A las 7 de la noche Misa de cena del Señor Con el lavatorio de los pies Que es tradición Responsable de comunidad De San Pablo De la urbanización Caperuza 1 Terminada con la Eucaristía La exposición y adoración Al Santísimo Todas las comunidades Y grupos apostólicos Responsables Ministros Y legionarias Viernes santo El 30 Viernes 30 Desde las 7 de la mañana La exposición y adoración Al Santísimo Encargado Los cursillistas De cristiandad Inician Además Los turnos Las 3 pm A las 3 de la tarde El responsable La hermandad de Maús Ahí está la programación Completa Luego seguiremos recordando Cada una de estas Importantísimas actividades La Semana Santa La Semana Mayor Inicia el próximo domingo Domingo de Ramos Termina el domingo De resurrección Siete días Pero todo el periodo De cuaresma Son 40 días Del camino Para llegar A una conversión Y a un encuentro Espiritual Donde nos sirve A los cristianos Católicos Sobre todo Reencontrarnos con Dios Momento de penitencia De oración De ayuno Abstinencia De compartir Pero también Entendemos A los que quieren Y se van De playa De turismo interno De disfrutar El feriado Por semana Santa Semana Mayor ¿Qué es lo penoso Que ocurre en este periodo? La cantidad De accidentes De tránsito Que se incrementa Por el flujo masivo De los ciudadanos Que quieren ir a descansar Merecido descanso Las vacaciones Son necesarias Son obligatorias Para el ser humano Porque no todo es trabajo Y el cuerpo puede estallar Por el estrés Yo voy a descansar El domingo En la piscina De Jaya Tranquilita Tranquilita Una piscina natural Esa Una piscinita Tomar precaución Y como yo quiero mucho El año ñaíto Me va a sentir bien Ahí tranquilo Que va a tener su Frequecito Si Pero eso es solo un día Que tú lo vas a hacer Solo el domingo Muy bien El domingo No es fácil Voy a estar en la iglesia Todos los demás días Y también ahí le voy a dar Gracias a Dios Por la naturaleza Por supuesto Que hace los ríos Hace los mares Las montañas Y con estos calores Un chapuzoncito Cae bien Lo que hay que tomar Lo que hay que tomar Es que hay que tomar Es mucha medida De precaución Por favor En la carretera Conducir con total prudencia Porque a veces No es usted el imprudente Es el que va al lado De usted Es el motorista Que le rebasa Por los dos lados Entonces ocasiona El accidente Y trae como consecuencias Fatales Que estamos colocados En el segundo país En el mundo Con más muerte Por accidente De tránsito Entonces prudencia Respetar a los organismos De seguridad Alguien ayer nos llamaba Y nos decía eso Señores Hacer conciencia Que la defensa civil Que le respeten A la hora de Las señas que te hacen En la carretera De encendido de la luz De andar con velocidad baja La conducir Que usar el cinturón De seguridad Los niños detrás Y también amarrados Con el cinturón Todas esas medidas Hay que tomar De no andar en camionetas Llenas de vehículos Están prohibidas Pero como quiera La gente lo hace Si te llenan las camionetas Y los camiones La cama de trasera La llenan de gente Y tú ves que la gente Tiene un pie afuera Y otro adentro Y andan felices Mañana voy a traer Y con una mano Una botella de ron Felices andan Un accidente Para que todo lo muere Casualmente mañana Voy a traer El programa de la defensa Civil Excelente Ya se reunieron Los organismos Y ya identificaron Los balnearios Los puestos Donde van a estar Vigilantes También Tratando de evitar La lista de los balnearios Que están cerrados Por la peligrosidad Que siempre se da Tratando de facilitar Las cosas A los ciudadanos Y evitar muertes Por supuesto Así es El COE Centro de Operaciones De Emergencia Integra a todos Estos organismos Hay que reconocer Cruz Roja Bombero La propia ayuntamiento Gobernación Y demás No todo es malo En el gobierno Hay sectores Que están funcionando Y uno de ellos No podemos estar de espalda De eso Y debemos De instar Al gobierno Que sostenga Y que venga Que se sostenga Y que se aumente Así es Ya yo fui usuario Camino a Puerto Plata En un momento Que mi vehículo Se abrió Rompió una manguera De agua Y óyeme Se instaló No duró Yo no duré Ni Creo que fueron 11 minutos En soledad Ese estaba cerca En un servicio Dejó al compañero Y se fue A donde yo estaba Y a las 4 de la tarde Cuando llegó La grúa Que me iba a transportar A Santiago Para atrás Él me pidió Que le diera un reporte Y que le firmara Y me llamaron Entonces De la dirección nacional Porque ya Él había reportado Que el servicio Se había cumplido Entonces me cuestionaron A mí Para verificar Y óigame Esa parte Excelente Aplaudible Así mismo es Y así mismo Y más Y bueno Igual funciona En la autopista Sobre todo Coral Toda la zona este Y bueno Y para acá Para el norte también Así que enhorabuena Que bien Porque mucha gente Se va a vacacionar Y va muy lejos también Se van a las romanas Aquí desde Desde el Cibá Pero también van a Pedernales Que también Una zona Un trayecto Bastante largo Yo sé que tú vas a hacer Tu análisis En algún momento Cuando estemos Como lo hiciste El año pasado Cerca de la prevención Por supuesto Así es Y solo decir eso O sea Estar pendiente Porque es un momento Para reflexionar Espiritual Fundamentalmente La razón de ser De la semana santa La semana mayor Reconocer sobre todo La entrega Y ese amor tan grande De Dios Al permitir De su hijo Que se convirtiera En carne y hueso Que fuese sacrificado Que torturado Que muriera por nosotros Y que resucitase Luego al tercer día Entonces un momento Espiritual Importantísimo Pero también Decía Reconocer Esos que se van A vacacionar Entonces tomar Todas esas medidas De precaución No dejar las casas Solas Dejar a un vecino Que no decide salir Entonces al tanto De nuestra vivienda Porque muchos ladrones Hacen su agosto En este mes De marzo Y abril En la semana mayor Entonces Tomar de estas medidas Conectar todos Los electrodomésticos Asegurar los tanques De combustibles Pero también Tomar en cuenta Y vigilar a nuestros niños A los menores Para evitar las intoxicaciones Por alcohol Y por alimentos Son muchas las medidas Que vamos a estar recordando Día tras día Mientras llegan Este periodo Que ya el próximo domingo Es Se inicia la semana santa Semana mayor Semana de reflexión Y a partir del jueves Santo Es entonces El periodo vacacional Donde no hay labores A partir del mediodía Entonces comienza El operativo Que mantiene Y da vigilancia Al gobierno A través del COE Así que Estar atento Así es Y la verdad Que Que requerimos Todos De ese Momentito De Autoanalizarnos Pensar Y reflexionar Sobre Aunque no seamos Muy religiosos Porque precisamente Vivimos el día a día Nuestros afanes Nos alejan De De nuestro Señor Jesucristo Y cuando estamos En dificultad En algún momento Clamamos Padre Por Dios Pero quizás Si Tuviéramos Más presente No necesitáramos De remedios Inmediatos Y si Nuestro comportamiento No lo permite Porque la inteligencia Emocional Del ser humano Radica ahí En tener Claro Nuestras debilidades Nuestras fortalezas Nuestras oportunidades Reconocerlo Y ayudarlo Y reconocernos A cambiar Yo creo que sí Y esto da oportunidad También a unir La familia Claro Y compartir En familia En estos momentos Que tanta necesidad Fabuloso ¿Quiere mejor Mejor ocasión Para compartir Invíteme a tu casa A compartir Una villola Está invitada Feliz Feliz O sea Tenemos aquí Un arte culinario Especial Y también si va a la playa O al río O va a visitar Otros familiares A hacerlo en familia Por supuesto Eso fortalece Los vínculos Y ya no puede decir Que fue por trabajo Ya no puede decir Que era que estaba ocupado Porque hay varios días Y que la situación Económica está difícil Sí, lo sabemos Se hace su cerruchito Y se comparte En la familia El dominicano Es muy creativo Siempre hay buena oportunidad Y son uno de los Tiempecitos Más valiosos que hay Ya lo decía Albert Einstein La familia Es lo más valioso Que hay Sobre la faz de la tierra Por supuesto Así es Bueno Ahí está la reflexión En ese sentido En otro orden Volvamos un poquito A los soberanos Si el máster No puede apoyar Se lo vamos a agradecer A destacar A algunos De los que fueron Reconocidos En el día de ayer Como Pamela Suet Por su programa Pamela Todo un show Cantante lírico Nathalie Peña Comas Esta muchacha Con muchísimo talento Y que pone en alto Nuestro nombre El programa de humor El show de Raytmo De Miguel Siguen siendo De los favoritos Aunque ahora Se están haciendo Como una especie De unos reality O unas películas Bueno Están grabando películas A muchísimo tiempo Pero el programa Como que ha cambiado Un giro A no tanto comedia Sino como más reality Nathalie El coreógrafo Carlos Veitía Obra de teatro Yago Fue de las más Reconocidas Director teatral Fausto Rojas También programa Voy a destacar Nada más Algunos Algunos de estos Que es chévere saber Como programa Semanal Programa temático De entretenimiento Programa diario De entretenimiento El show de mediodía Show de mediodía Nueva vez Su segundo reconocimiento En casi 50 años En el aire Que además Otros de los Reconocimientos Importantísimos Conjunto típico Fefita la grande La vieja Fefa Que tú destacabas Ahorita Fulvio El tema musical La pimienta En las que pica Que este tema Está grabado ahora Con la reina de merengue Mili Quesada Pero también Con Maridalia Y la vieja Fefa Hicieron una mezcla Fenomenal Ya hace mucho Se conoció ese tema En el video Que se ha dado a conocer Y lo han interpretado En muchísimos eventos Pues también anoche Ahí en el premio Soberano Y se hicieron De las suyas Ellas con una coreografía Espectacular Y bailaron Y vestidas Combinadas en azul En el azul La vieja Fefa Andaba como toda Una señorita No, bellísima Bellísima Ahí Ese fue lo que me llamó La atención Te llamó la atención Es de Miralba Es de Miralba Ella se ve elegantemente Pero esa parte ahí Como que yo no percibí Serás que se le bajó El vestido Y yo no se da cuenta Porque de lo que tú crees Que no tiene Es verdad Que nada más se ven Las líneas negras No Es un asunto Sí, tú sabes Es un asunto de estilo De estilo y diseño Y esas mujeres Que por supuesto Tienen un buen paso Mira que por cierto Los vestidos que se usaron anoche ahí Resaltaban mucho Un arco iris La personalidad O la pechonalidad De la mujer Y también resaltaban El esfuerzo de esas mujeres En verse bien Sí, Carolina Aquí no es espectacular De Carolina Aquí no es espectacular Pero mire Muy joven Muy joven Venga de belleza Bien alta Mira por donde le da Jochi Ah, pero también Tiene unos tacos Tú le ves los tacos ¿Cómo se llama ella? Ay, Chuberkin Chuberkin Sí, Chuberkin También elegante Ella fue de las que más Tú sabes que a mí me gusta Ella cuando la veo En las redes sociales Porque no es muy despravada En su vestuario Es más elegante Empresaria Tiene muchos salones De belleza en la capital Empresaria y comunicadora Creo que fue de las que mejor Y se manejó Inclusive Superior a Miralba Que me sorprendió Porque Miralba Que se veía mucho Como dudativa Y miraba mucho Sus tarjetas Y sus apuntes En el momento En que estaba entrevistando Y ahí el camarazo No la cuidaba Pero Chuberkin Se manejó muy limpia En la conducción Me gustó Fabulosa Sobre todo Esa es una niña Que fue Sin invitación Y quería darle un abrazo A Mozar la palabra Y lo consiguió Y ahí le complacieron Sus sueños Y hicieron mucho con eso Bueno el boli En parte a mí No me gusta mucho el boli Pero para los que le gustan Dicen algunos Que se la comió Con su locura Y su Facebook Live En la cobertura Pero hoy Y toda la semana Y días más Vamos a estar Escuchando expertos En la moda Criticando Diciendo cuáles son Los mejores vestidos Cuáles son los peores Ahí está el abrazo De la niña No lo quería soltar No lo quería soltar La novedad La novedad Ese joven talentoso Que condujo De forma de rack Él tiene un programa Que conduce Noticia en rack En CDN Entonces Esa fue la novedad También de esta conducción De la alfombra roja Donde él Todo lo presentaba A su estilo de rack Fabuloso Eso fue interesante No lo había visto Pero cada vez Quieren agregarle Elementos nuevos Vistosos Para que sean Más llamativos Y sobre todo Copiando algunas prácticas Internacionales Es el premio más esperado Y es el más grande Que tiene República Dominicana De reconocimiento Al arte A todos nuestros artistas En sus diferentes facetas Así que enhorabuena Cada uno de los que fueron Reconocidos Programa infantil Show de Huguito Música religiosa Marcos Yaroide En nuestra Nasla Bogari Roberto Ángel Sancedo En principio Tenía mi duda De la combinación Entre ellos Nasla Es buenísima Pero Roberto No es muy Me sorprendió E hicieron buena química Los dos Así es Ella sorprendió Mucho también Esta jovencita Con ese atuendo Dios Se me va el nombre Georgina Duluc Georgina Duluc Sorprendió mucho Con ese estilo Porque ella siempre Ella ha sido catalogada Como la reina De la alfombra Por sus trajes Espectaculares Y sorprendió El cambio radical Del atuendo muy femenino A este ya más Un poco más masculino Entonces Nayoni brillante Ahí la empantalla Con el equipo extremo Y su forma De vestir Pues escucharemos Como le decía Mucha tijera Cortando los cronistas Pero destacar Locutor del año Gustavo Olivo Había mucha expectativa Con la locutora De La Vega Yocasta Díaz Y por la controversia La situación que pasó En estos últimos días Con el Pachá Que ella fue sancionada ¿Quién? Y Yocasta Díaz Una brillante comunicadora Locutora Fue sancionada Fue sancionada Con una semana Fuera del programa Por haber asistido Al programa del domingo De Roberto Ángel Y como Roberto Y el Pachá Tienen algunas diferencias Bueno Es una locura No debió darse ¿Y quién la suspendió? ¿Él? ¿El Pachá? El Pachá Yocasta trabajaba para él En el programa de los sábados Entonces Y ella se lo dejó Es una locura ¿Yocasta es una ¿Qué es? Excelente No Comunicadora Locutora Voz De varias emisoras Ok De La Vega Entonces Es una locura Ella se sintió ofendida Y bueno Y dijo No vuelvo más Y ahí está Para mí es un desequilibrado El Pachá Yo lo conocí en sus inicios Con Nelson Javier Aquí cuando él venía A San Francisco O Willen García Esa jovencita en pantalla Dominicano Con el tema dominicano Fue la que ganó El tema El tema musical O sea la participación musical De quiero ser Artista Quiero ser una estrella Aquí participaba Uno de los nuestros De aquí Sí De San Francisco De Macorís Entonces Ella fue la que ganó Sí Continúa con tu mensaje Con el Pachá Bueno para mí Es un estridente Y que ha utilizado En ocasiones Le ha salido bien Pero óyeme Últimamente Mira lo que hizo Con Berk y Concepción Para mí es un Es un No locura Yo no sé por qué Llegaron a conciliación Y es una agresión No debieron conciliar nada No no es una agresión Pagar la multa o lo que sea Mira es una Ella aunque se rió En el momento Para desvirtuar un poquito Yo no sé si fue los nervios Que la atacaron Y se rió No debió reírse Debió poner cara de enojada Y darle una galleta Ah que son amigos Y que están acostumbrados a relajar Así Así Yo no relajo así Y el Pachá No es de su generación Tampoco Se pasa Es decir Es difícil Uno Uno ver que la televisión Tenga ese contenido Óyeme La única manera El rating lo hace Por esas locuras Por esas locuras Y hay una población Que lo da Hay que reconocer Que tiene talento Como animadores Indudable Que hace mucho esfuerzo Que paga viaje semanal Para venir a conducir Un programa aquí Pero me contaron Pero está como medio Me contó Mi esposa Vianel Que vio una parte Yo no la pude ver Que Jochi y él Cuando se presentaron Fue el mensaje De la madre Ojalá que No lo dejaron hablar No lo dejaron hablar Que el director Puede encontrar ese momento Cuando el Pachá Le tocó el turno del Pachá Le tocó el turno del Pachá No lo dejaron hablar Porque la verdad Era que Lo mejor que pasó ahí Fue como lo manejaron Y Jochi con su jocosidad El único que lo pudo haber dicho Jochi no pudo hablar Casi tampoco Pero La mamá De Pachá Jochi puso el celular Y el audio Un audio Para que no Mi hijo no me hagas pasar Tanta vergüenza Es más Yo voy a presentar Por ti Eso es fantástico Yo quiero verlo Si es posible Yo no lo puedo ver Ojalá y él la encuentre Mientras El programa de temporada Gente que ríe De Colombia Alcántara Me pareció muy interesante Cantante solista Guaso Brasován Concierto del año Fernando Villalona Sinfónico Espectacular El espectáculo del año Un bohemio Sibaeño De Héctor Acosta Drama del año Carpintero Productores María José José María Cabral Fenomenal Muy merecido Director de cine José María Cabral También por la misma obra Carpintero Actor del año Héctor Aníbal Por el hombre que cuida Pero el actor del año Están diciendo en las redes sociales Que debieron dárselo a Yanila Vázquez Por las lágrimas Y el pataleo En las internas del partido No porque han hecho memes No porque ella es una De una vez De una vez De una vez Han hecho memes Si pero como que no le ha quedado muy lindo ese pataleo Porque ya sabe que hay como que una revolución En el caso de San Francisco Marlin Si A ti La mejor Si Mira mejor libreto Mejor actuación Machatero del año Frank Reyes Frank Reyes De aquí de Tenares Salcero del año chiquito Tim Van Excelente también Artista destacado del extranjero Nathalie Peña Comas Ya decíamos Merengue del año Yo quiero que me des un like De los Rosarios Eh Dale vieja Los hermanos Rosarios No Yo quiero que me des un like Si también se pegó Dale vieja Fue como ya para la mitad del año En adelante Y ellos contemplan Que tienen que tener nueve meses Yo creo que Pegado Eso es Para barricarse Prácticamente fue de este año Entonces Lo de dale Lo de Lo de ese que tú mencionas Ya fue como a mediado de año Así es Que realmente es un Un verdadero relato De una noche de copa De cualquier hombre En este país Ajá Ajá Te identificas Sí Bueno Que por lo pronto Tiene letras Que no son Son vivencias Sí, sí, sí Y él lo dice así No es el grado de Y no hiere Y no hiere Y él lo dice así Que fue una vivencia Tú sabes lo que yo Escuché así De sopetón Que yo quiero hacer Que si yo quengo contigo Ay, no Eso es más chiquito Que tú escuchas En algunos Temas musicales De música urbana Bachata del año Asesina Sacaría Ferreira Eso se pegó muchísimo Artista y agrupación Destacada en el extranjero Nati Natacha Orquesta y arreglista Manuel Tejada Fabuloso Joel López Celebró Y está sumamente feliz Porque fue destacado Y reconocido Como presentador Animador del año El presentador De televisión Iván Ruiz Que se llevaron Dos premios Como presentador Y como programa Coreógrafo Ya los decía El videoclip Dulcito El coco De Vicente García El director Pablo Lozano Ahí están Algunos De los reconocidos Dulcito El coco Ahí están Algunos De los más Reconocidos Y le reiteramos Por supuesto Nuestras felicitaciones En el grito De Villa Que aunque se critique Que él fue diputado En una ocasión Y que tuvo la oportunidad De pedirle Al presidente Que construyera Esas cinco escuelas Musicales El escenario Fabuloso Para pedirlo Y es la tónica La mística Que se está utilizando A nivel internacional Hacer peticiones Y utilizar temas De interés En este caso Soberano Utilizó el tema En contra de la no Violencia hacia la mujer Con esa manifestación Donde todas las mujeres Subieron al escenario Y Nasla Vogal Leyó ese Ese documento Fenomenal Así ese reconocimiento Y también En la participación Del Big Papi Reconocemos Esa parte Donde él también Dijo Un alto Un no A la violencia Nos están arrancando A nuestras mujeres Nos las están matando Y hay que hacer algo Y todos tenemos Que involucrarnos No se lo podemos dejar Al gobierno Al Estado A las políticas ineficientes Aplicadas por un ministerio De la mujer Que no recibe recursos Y que no puede hacer Prácticamente nada Tenemos que trabajarlo Entre todos Y cada escenario Debe ser aprovechado Para ello Bueno muchachos Nos vamos Se nos acabó el tiempo Por hoy mucho hablar Yo envié un mensaje Ahí de un músico Ciego japonés Con el síndrome De Down Que interpreta Una pieza hermosa Sería interesante Gracias por la foto Víctor Grimaldi Ay Dios santo Nos escribe Bienvenida Hidalgo De Villa Olímpica Nos manda una postal Y un mensaje De Juan 16 Gracias Leonel Ureña De las Mercedes Dice De Leonel Ureña Mercedes De Villarriba Agradeciendo a todos Los peremeístas Que votaron por él Que fue elegido presidente Allá en Villarriba Fulvio Nos manda el video Que está cargando Y que mañana vamos A compartir Si Dios quiere Así que gracias a todos Por escribirnos Ahora si nos vamos Nos encontramos mañana Si Dios quiere Buenos días